¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes! Y ya veis que, bueno, se da la vuelta y a priori puede parecer una tontería, ¿vale? Pero no lo es, ¿vale? Ya vais a ver lo efectivo que es. Más, si mantenemos hacia atrás y luego acto seguido le damos hacia adelante rápidamente, ¿vale? Atrás, adelante, atrás, adelante. Bueno, pues nos hace ese regate que estáis viendo, ¿vale? Más, bueno, repito, ¿eh? Os puede parecer una chorrada así viéndolo, pero además de ser muy efectivo, bueno, pues os da un montón de aire para un montón de cosas, ¿vale? Para, podéis hacer un montón de historias. Esto solamente es dándole toques, sin mantenerlo, ¿vale? Solamente atrás, 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 ¿vale? Siempre mantenemos RB o R1 pulsado, ¿vale? Y bueno, pues nos vamos del portero de esta manera. Bueno, vamos con los goles online, si os parece. Como siempre, todos estos clips están sacados tanto en División Rivals como en FUT Champions. Y bueno, pues comenzamos, ¿no? Bueno, fijaros, ¿no? Qué forma más fácil, más elegante, más sutil, más maravillosa y en ocasiones hasta espectacular. Bueno, pues con un regate tan sencillito, ¿no? Pues fijaros, ¿no? Arrastramos el balón y dejamos, bueno, pues para hacer una asistencia o incluso para un disparo. En este caso, acabamos con este bolas y flick tremendo, ¿no? Brutal. Pero bueno, hay regates en los que solo va a aparecer ese regate, ¿no? Aquí esperamos igual al compañero para que se una al ataque, ¿vale? Arrastrando hacia atrás y luego hacia adelante en vez de solamente hacia atrás. Ya digo, en cada momento va a ser particular, ¿vale? O sea, cada momento va a tener su qué hacer, ¿no? Aunque, lógicamente, podemos hacer varias cosas, ¿no? Siempre, bueno, con todos los regates que hay además en el juego, bueno, pues tenemos un abanico enorme, ¿no? De cosas que podemos hacer. Pero bueno, este arrastre, si no sois muy dados a hacer demasiados regates, demasiadas figuras, fijaros, ¿no? Como rompemos ahí al defensa y bueno, y luego el tiro raso, pues golaso. Y lo que decía, ¿no? Que puede ser para dar una asistencia perfectamente, ¿no? Vamos a ver una compilación de asistencias también. Pero bueno, de momento los tiros, ya veis que en la frontal funciona, bueno, pues realmente bien, ¿no? Justo en la frontal hacemos ese cambio de sentido arrastrando el balón y disparamos, ¿no? Bueno, fijaros aquí otra vez lo vamos a hacer, ¿no? Fijaros ahí en la frontal como el defensa nos sale a saco y bueno, pues lo burlamos. El gol ha sido prácticamente igual que el de antes, ¿no? Pero son distintos, ¿eh? Y bueno, pues fijaros aquí otra vez, ¿no? Dentro del área también es un regate que funciona muchísimo. Y después además damos asistencia y marcamos gol con Baloteri que siempre me manda a callar. ¿Me da una rabia? Bueno, pues ya estáis viendo, ¿no? Incluso en el cambio, fijaros, dentro del área otra vez, ¿no? Como arrastramos y dejamos rota su defensa. Decía que en el medio del campo también incluso es como que vas hacia un lado, haces ese cambio y solamente con ese cambio ya despistas al rival que seguramente iría hacia donde tú estabas mirando, ¿no? Fijaros, otra vez nuevamente en la frontal. Es que os funciona y en la banda y en el medio y en la defensa también, ¿vale? Es un regate tan sencillito y tan fácil de hacer. Bueno, fácil de hacer, claro, le tenéis que coger el rollo, ¿vale? Porque quizás alguno me dice, oye, Ren, joder, a mí no me sale igual, ¿vale? Yo lo hago y me la quitan. Claro, hay que hacerlo al tiempo, ¿vale? No vale, o sea, no vale con hacerlo cuando os dé la gana a vosotros. Hay que hacerlo cuando veáis que la oportunidad es buena. Por ejemplo, aquí, fijaros el desmarque, ¿vale? Os fijáis en el desmarque, ¿no? Pues eso es lo que hay que hacer, ¿no? O sea, fijarse, darle... Con este regate lo que consigues es en muchas ocasiones darle tiempo a tu compañero de la IA, ¿no? A que se desmarque, ¿vale? Porque siempre se desmarcan. Entonces, bueno, pues fijaros otra vez, ¿no? ¿Veis que hay un desmarque? Os dais la vuelta y lo esperáis, ¿no? Bueno, vamos a ver alguno más, ¿eh? De estos en plan asistencias. Bueno, fijaros. Este, por ejemplo, voy aquí con Depay. Vemos, ¿no? El desmarque. Vemos el desmarque. Y entonces nos damos la vuelta y lo esperamos. Lo esperamos. Y bueno, pues otro gol, ¿vale? Bueno, ya estáis viendo, ¿no? Es que con este clip no me ha resultado muy difícil... O sea, con este regate, quiero decir, no me ha costado mucho sacar clip. Porque, fijaros, ¿no? Otra asistencia ahí. Bueno, pues brutal. Brutal porque es que deja rota la defensa. Y es un regate de lo más efectivo que hay. Ya lo era en otros FIFA, pero en este también, por supuesto, ¿no? En este... Bueno, fijaros, además, este espectacular, ¿no? O sea, el pase, ¿no? Hacemos el arrastre y acto seguido con LT. Pues pulsamos el botón de pase. Y nos sale ese pasecito más rico. Bueno, fijaros aquí también. Por ejemplo, nos vamos, ¿no? Con Williams, arrastramos, damos tiempo a que se desmarque nuestro jugador y se la ha pasado. Fijaros qué filtrada, ¿no? Son filtradas tremendas las que podéis hacer con este... Con este... Arrastrando el balón. Si es que simplemente es arrastrar el balón. Solamente es tocar un botón y luego el joystick, ¿no? El joystick, lógicamente, es quizás la parte complicada, ¿no? De este regate, ¿no? Pero fijaros otra nueva filtrada, ¿no? Digo, es la parte más complicada porque tenéis que saber hacia dónde tenéis que arrastrar el balón. Y hacerlo al tiempo porque si el jugador, como decía, ¿no? Si el jugador no está bien posicionado, no os va a salir el regate, ¿vale? Tenéis que estar mirando hacia dónde estéis. Hacia dónde estéis. El jugador tiene que estar mirando al frente, ¿no? Por así decirlo. Bueno, ya me entendéis, ¿no? Y fijaros aquí, por ejemplo, ¿veis? Nos hemos orientado un poquito quizás mal en la orientación. Y bueno, pues terminamos con este gol tan espectacular. Bueno, nada más, chavales. Ya sabéis, como siempre digo, espero que os haya gustado. Espero que os haya servido. Dejar like si ha sido así, ¿vale? Para ayudar un poquito al canal que está en horas bajas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Dejar un comentario si algún regate se os resiste. Intentaremos hacerlo. Un saludito. Aguraguraguraguraguragur. Hundo al experto con mis conocimientos Yo por el momento, con el paso del tiempo No digo ser el mejor, porque lo demuestro Y si vas de bueno, verás que no te temo Me mido con todo, solo yo te pongo freno Soy el fenómeno, entro sin aviso No vine a pisarte porque yo te pulverizo En este puto vuelo de tu ego te despojo Fluye y te...